Estará pasando a nuestro país Desde la última vez que yo le canté Mi último bambujo habló del olor Ahora las cosas andan de mal en peor No puede uno callarse teniendo dolor Si la moral y el mundo va para atrás ¿Qué se hicieron los hombres que hacen el bien? Siempre la misma cosa no habrá poder Para que la justicia traiga la paz Hay que sacar al diablo, no hay más que hacer Que suenen explosiones de inteligencia Sobre el herido vientre de mi país Que el pueblo de este niño pone conciencia Que la violencia nos lleva al fin Aunque ya se haya dicho reno y decirle Hay que acabar la guerra con la canción Porque solo el bambujo tiene permiso De hacer llorar el alma y la emoción Que suenen explosiones de inteligencia Sobre el herido vientre de mi país Y que el pueblo de este niño pone conciencia Y que la violencia nos lleva al fin Y que la violencia nos lleva al fin Aunque ya se haya dicho reno y decirle Hay que parar la guerra con la canción Hay que parar la guerra con la canción Porque solo el bambujo tiene permiso De hacer llorar el alma de la emoción Porque solo el bambujo tiene permiso De hacer llorar el alma de la nación ¡Gracias!